Esto pasó en Radio Noticias. Y después, en tasas de comercio, hasta el 60% de descuento en intereses también, eso es comercio, todas las tasas de comercio y de servicios generales, tasas de inspección sobre la higiene y tasas de servicios generales. Las vías pueden ser, se pueden comunicar vía mail y WhatsApp, tienen la posibilidad de llamar telefónicamente, acercarse a las delegaciones o en el Palacio Municipal también. La tasa de cobradidad en el partido es buena y yo entiendo que los beneficios se vienen dando ya hace unos años. Siempre se acompañó al comerciante y al vecino que tiene la voluntad de pagar y que sabemos que hace un sacrificio muchas veces. Siempre se los acompañó. Las mis facilidades hay hace unos cuantos años. Pero aparte, la tasa de cobradidad yo creo que tiene que ver también con la buena temporada. La temporada a nosotros nos marca para poder afrontar las obligaciones en el resto del año. Entonces, haber tenido una buena temporada, eso ayuda también. Bueno, no obstante eso, todavía el daño que hizo la pandemia y la temporada típica del 2021 y todo un año de actividad interrumpida, bueno, por eso es que nosotros prorrogamos todos los planes de facilidades para poder ayudar también. Planes de facilidades va a haber hasta fin de año. Lo que pasa es que son escalonados, entonces a medida que pasa el tiempo, entre cuatro meses va a bajar el beneficio, el porcentaje de beneficio. Ya no va a ser más el 60% de descuento de intereses, sino que va a ser menor. Va a ser un 40%. Entonces, la idea es no perderse el beneficio. Aprovecho el espacio y la oportunidad que me das, lo que quería informar es que están disponibles las patentes. En aquellos vehículos que son municipalizados, vehículos que son 2011 para atrás, que están municipalizados, esos están disponibles las patentes y tienen un beneficio por pago anticipado, o es una cuota, son cinco cuotas en el año, y aparte, nosotros lo anunciamos el año pasado, previo a la sanción que lo íbamos a presentar al Consejo Liberante, y se aprobó, previo a la sanción de la fiscalía impositiva, nosotros bajamos la tasa imponible. Entonces, este año, las tasas, las patentes, van a ser incluso menores que las que se pagaron el año pasado. Para eso tuvimos que ajustar la liquidación de todos los vehículos y modificar la base imponible. Somos Radio Noticias.